El brazo armado de los rebeldes palestinos dinamitó la capital de Israel. Tel Aviv no puede creerlo. Y además, otras ciudades también fueron golpeadas. ¿Entenderá Netanyahu el mensaje? Apenas unos días, el gobierno israelí retomó los ataques dirigidos en contra de la Franja de Gaza. Hasta hace poco, Israel y Palestina intercambiaron prisioneros, pero la tregua acabó. ¿Recién empieza el verdadero conflicto? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En días recientes, el ala militar de los rebeldes palestinos, también conocida como Brigadas Kazam, atacó varias ubicaciones de Israel, entre ellas Ashkelom y la capital hebrea Tel Aviv. La razón es, sin duda alguna, el asedio constante a la Franja de Gaza y ahora a Cisjordania. Durante la mañana del 4 de diciembre, la agencia de noticias UAFA notificó sobre un número superior de 30 bajas en la Franja de Gaza como consecuencia de los ataques hebreos. Poco después, vino la represalia. Las brigadas Kazam detonaron Tel Aviv con misiles en respuesta a los ataques hebreos en contra de los civiles, posteó el grupo armado Kazam en su cuenta de Telegram. Unas horas antes, los rebeldes palestinos afirmaron haber golpeado otras localidades hebreas como Ashkelom, Sderot y Netibot, y los kibbutz de Nirim, Nir Ishak y Nir Os. Para profundizar un poco más con respecto a lo que está pasando actualmente en Gaza, debemos recordar que desde que empezó el mes de diciembre, la defensa hebrea se jactó de la contundencia con la que están tratando a los palestinos. El ejército está luchando contra los rebeldes palestinos en el sur de la Franja de Gaza, con la misma intensidad que en el norte del enclave, presumió el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Jersey Halevy. En la misma línea, Halevy confirmó que las tropas hebreas eliminaron a dos comandantes de la brigada Kazam. Solo digamos que Tel Aviv no está en posición de hacer la víctima. Además, llevan más de 16.000 bajas civiles en Gaza. Al final del día, Tel Aviv también tiene sus logros, pero definitivamente ninguno es demasiado mediático. Por ejemplo, el 3 de diciembre, el gobierno israelí admitió haber bombardeado una escuela con el fin de neutralizar a los rebeldes palestinos que allí se encontraban. Las tropas de la brigada Negev destruyeron la infraestructura de los rebeldes palestinos dentro de una escuela en Beit Hanum, en el norte de Gaza. Anunció el comunicado militar de los hebreos, señalando además que en el interior del complejo fue hallado armamento. Las fuerzas terrestres de Israel también llevaron a cabo ataques aéreos a lo largo de la noche del 3 de diciembre contra automóviles que transportaban misiles y morteros, una posición de lanzamiento de misiles antitanque, un grupo de miembros de rebeldes palestinos y un depósito de pertrechos militares. Tal parece que las tropas hebreas son muy determinadas en cuanto a la erradicación de los hebreos. Sin embargo, a varios políticos se les dificulta entender el objetivo definitivo de Tel Aviv, ya que prácticamente cuando eliminan un rebelde, crean dos nuevos. Si Israel pretende eliminar por completo a los rebeldes palestinos, el conflicto se extenderá por años, destacó el mandatario francés Emmanuel Macron. En esta misma línea, el líder galo instó a Tel Aviv a definir sus objetivos en el conflicto con ese movimiento islamista en Gaza. Para ser específicos, Macron llegó a la consideración de que el conflicto puede llegar a durar hasta una década. En el caso de que el gobierno israelí se vea motivado por un objetivo tan ambicioso y lleno de un profundo resentimiento. ¿Acaso alguien cree que sea posible? Se cuestionó el presidente de Francia cuando los periodistas, en el marco de la más reciente conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático, le interrogaron sobre su opinión con respecto al tema de Palestina. Apenas terminó la tregua entre Israel y Palestina, los servicios secretos hebreos se comprometieron a erradicar el mundo entero de los rebeldes palestinos. Aún cuando termine el conflicto en la franja, Israel los seguirá persiguiendo, señaló el medio The Wall Street Journal citando una fuente de los servicios secretos israelíes. Evidentemente, las palabras de Tel Aviv están relacionadas al Mossad. De hecho, hace poco más de una semana, el primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, aseguró haberle ordenado a la inteligencia hebrea la persecución de todos los líderes rebeldes palestinos. Las agencias de inteligencia israelíes se están preparando para eliminar a los líderes rebeldes en todo el mundo, declaró Netanyahu, señalando además que se está preparando el escenario para emprender una campaña de varios años con el fin de cazar a los adversarios árabes. El plan consiste en capturar a todos y eliminarlos. Los que viven en el Líbano, en Turquía, en Catar, resaltó el medio estadounidense Wall Street Journal. Tal parece que Tel Aviv no tiene límites. Para su pesar, podrían perderlo todo por dejarse llevar por las emociones. Destacando el absurdo propio del estado hebreo, Macron opinó. La destrucción de todo un territorio o el bombardeo de todo el potencial civil no es una buena respuesta a las acciones de un grupo de rebeldes, como si los eventos en la franja fueran poco. Tel Aviv también arremete en contra de Cisjordania, un lugar en donde no hay rebeldes. En Cisjordania tampoco hay amenaza para Israel o para la población hebrea, por lo que todo apunta a que los hebreos detestan a los palestinos por su identidad y listo. De hecho, para comienzos de diciembre, las tropas hebreas ya habían eliminado a más de 450 palestinos en el territorio Cisjordano. Este número fue el resultado de una contabilidad llevada a cabo en el plazo de un año. Pero, como ya señalamos anteriormente, no hay ninguna excusa. De este total, 256 sucedieron entre el 7 de octubre y el cierre de noviembre. Destacó el Ministerio de Salud palestino. Con respecto al tema de Cisjordania, la Casa Blanca se ha pronunciado. Sobre todo porque, seamos honestos, en términos diplomáticos es imposible no pronunciarse. He presionado personalmente a los líderes israelíes para que eviten víctimas civiles, evite la retórica irresponsable y prevengan la violencia de los colonos en Cisjordania, detalló Lloyd Austin, secretario de Defensa de la Potencia del Norte. En esta misma línea, Austin resaltó su experiencia en Irak y compartió su opinión con respecto a lo que son los conflictos bélicos, lo que es ganar y lo que es perder. Solo es posible ganar un conflicto protegiendo a los civiles, de lo contrario se estaría perdiendo, opinó el funcionario estadounidense. Para entender mejor lo que quiso decir Austin, es importante señalar que el secretario estadounidense se refería específicamente al término derrota estratégica, por lo que en efecto, tienen sentido las palabras del funcionario ya que, incluso en Israel, se han producido protestas a favor de Palestina. Ahora las brigadas Kazam deben ser estratégicas y respetar ciertos límites, pensar menos y actuar después. Y por supuesto, no deben olvidar un precepto fundamental. El villano de esta historia es Benjamin Netanyahu, el Herodes de estos tiempos. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es